Vamos a ver. Lo primero que tengo que hacer es factorizar. Si tengo algún número que no sea primo. Y ahora tienes delante las propiedades de las potencias. Propiedades de la división. Yo puedo separar esto. Pone 2 elevado a 6 partido 3 elevado a 6. Y aquí pone 3 elevado a 3 y 2 elevado a 2 elevado a 3. Esto lo veo, ¿no? Ahora, aquí, por la propiedad a la última, se multiplican los exponentes. ¿Vale? Y esto que es igual que esto que se simplifica, ¿o no? Y te queda esto. Y ahora quedado con los exponentes. ¿Sí o no? ¿Y 3 menos 6 cuánto es? O lo que es lo mismo, con la última propiedad que he explicado, es esto. Cuando el exponente es negativo, lo puedo poner abajo. ¿Vale? Venga. Venga.